Amén, realmente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí una vez más, por la segunda vez, amén, y estoy contento de estar aquí, amén, y gracias a mi pastora, amén, que por la confianza que nos da, amén, gracias a Dios, y estamos contentos, amén, yo y mi familia aquí serviendo, amén, no es en vano, amén, no es en vano estar alabando a Dios, porque Dios cuando nos va a pagar un día nos va a pagar, amén, y nos va a pagar bien, aleluya. Hoy estamos aquí, amén, reunidos con un propósito, porque el Señor así nos permitió, amén, ese es el privilegio, amén, tal vez alguien más estoy predicando, amén, alguien con más experiencia, amén, pero estamos empezando y yo confío en Dios, amén, y sigo confiando desde que me bauticé en el mil novecientos noventa y siete, gloria a Dios, mi esposa acaba de decir que el, ¿qué día? El veintisiete de abril, el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, llegué aquí a Taberná con la vida, amén, como cuando todos llegamos por primera vez, amén, nos sentamos en la última banca, amén, y se predicó la palabra y Dios tocó mi corazón y fui bautizado en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Aunque anduve un poco alejado de aquí, pero nunca me fui al mundo, amén, siempre caminé, busqué el camino de Dios, amén, en las buenas, en las malas, en las luchas, en las pruebas, el Señor ha estado conmigo, amén, y no me ha dejado ni me ha desamparado, amén, gloria a Dios. Yo confío en el Señor, amén, porque Él es mi luz y mi fortaleza, amén, no podemos confiar en el hombre, ni en el video, ni nada, amén, sino confiar en Jesucristo, que es el único Dios, amén. Amén. Vamos rápido, amén, vamos al capítulo, a Génesis, porque nuestro pastor dijo que predicamos de Génesis, amén, Génesis, de principio, amén, gloria a Dios. Amén. Capítulo 2, no, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, amén, dice así la letra, en el nombre de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, quien sea la honra y la gloria, amén. Cuando todos lo tengan, amén, vamos a leerlo, amén, ya se lo saben todos, amén, Génesis, en el primer libro de la Biblia, amén, gloria a Dios. Dice así la letra, en el nombre de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas, y dijo Dios, sé la luz. Pueden tomar su lugar, por favor, por un momento, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, pónganse cómodos, amén, unos, unos diez, quince minutos, amén, 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 estamos, muy poquitos, muy poquitos, bueno, claro que empieza, empezamos, amén, cuando llegábamos, amén, al camino de Dios, siempre nos hallamos desordenados y vacíos, amén, porque no tenemos el Espíritu Santo, amén, recuerdo cuando llegué, por primera vez, ahí nos senté, claro, y veníamos de una vida desordenada del mundo, amén, hacíamos, andamos en tinieblas, amén, porque hacíamos la voluntad del enemigo, amén, gloria a Dios, amén, siempre hacíamos lo que a él le placía, amén, aleluya, pero cuando llegamos a los caminos del Señor Jesucristo, cambia, amén, empieza a formar nuestra vida, amén, empieza a trabajar con nosotros, amén, nos cambia, amén, tal vez, cuando andábamos allá en el mundo no teníamos quien nos dijera qué nos hacían, amén, me acuerdo cuando joven, allá, niño, joven, nos íbamos a los bailes, amén, gloria a Dios, al pueblo del hermano Jimmy, gloria a Dios, parece que nos jalábamos mucho para allá, amén, pero andábamos en tinieblas, amén, no había luz en nuestra vida, en nuestro caminar, amén, no había luz en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, amén, bueno, el título de la edición era, Jesucristo es luz, amén, es la luz, amén, cuando Jesucristo llega, ilumina nuestra vida, amén, cuando andábamos caminando, amén, de allá sin Dios, sin esperanza, amén, andábamos de allá para acá, amén, y llegamos a la iglesia, el Señor Jesucristo nos tocó, amén, y nos iluminó nuestra vida, nuestro modo de pensar, nuestro pensamiento, amén, nos cambió, amén, y nos dio una nueva esperanza, amén, aleluya, una nueva esperanza que el mundo no modulaba, amén, también mucho más venimos con ilusiones de llenar nuestras bolsas de dinero, amén, yo me vine con nuestra ilusión, de llenar nuestra bolsa de dinero, y volverme a mi pueblo, y hacer mi casa, amén, sinceramente Dios cambia los planes del hombre, amén, Dios cambia y Dios tiene algo especial para nosotros, amén, gloria a Dios, Dios permitió que íbamos a este país para salvar nuestra alma, hay muchos venimos y no llegan, no pasan la frontera, amén, se quedan, se ahogan, muchos amigos míos quedaron ahogados ahí en el río Bravo, amén, porque tendrían la misma ilusión que teníamos nosotros, amén, pero cuando Dios cambia, amén, hasta el modo de caminar, aleluya, el modo de pensar, el modo de hablar, aleluya, porque me acuerdo que nosotros no podíamos hablar ni una palabra buena, que no fueran cosas individuas, que no eran buenas a los ojos de Dios, amén, aleluya, no sé, a mí me pasaba eso, no sé a ustedes, amén, yo era mal hablado, pero como dice el Señor, Dios nos escogió de lo vil y menospreciable del mundo para avanzar al salvo, y los que no son nada para avanzar, los que son débiles para avanzar al huerto, amén, de ahí me sacó el Señor algo de lo vil y menospreciable del mundo, me cambió, amén, me dio una nueva manera de vivir, de pensar, aleluya, y ahora estoy agradecido con el Señor porque caí en buenas manos, amén, caí en las manos y en los brazos del Señor Jesucristo, amén, gloria a Dios, Él es mi luz, amén, Él es mi salvador, a Él clamamos y Él no responde, amén. Bueno, me acuerdo, bueno, llegué a la iglesia y se me hacía todo este año, amén, todos, pienso yo que todos pasaban igual, me acuerdo que en ese tiempo, amén, estábamos más jóvenes, amén, y me vinieron a ese pan, cada ocho días aquí, yo aquí estuve, amén, unos tres años, miembros, bien, de todos los días, jóvenes, cuando vivíamos aquí, una teila, éramos como unos ocho, amén, estaba el hermano Sanzón, el hermano Finado Quiroico, el hermano Juanes López, mucha gente, amén, vivíamos ahí, amén, gozábamos, amén, porque vivíamos jóvenes, nos alegrábamos y trabajábamos para Dios, amén, sin descansar, a veces, todos los días estamos aquí en la iglesia y alabando a Dios y pa'cabon, pa'allá, pa'cabon, pa'cabon, esa era la voluntad de Dios, amén, esa era la voluntad de Dios, de servirle, amén, y que, éramos una familia, me recuerdo que, todos, aunque, ya saben cuando viven povos jóvenes, amén, Dios es, algo, algo espantoso, y probar algo bonito, amén, la vida del joven, amén, amén, aleluya, más que nadie quería cocinar, amén, nadie quería cocinar, nadie quería limpiar, pues, ¿qué hacíamos? había una hermana que, siempre nos dábamos, vendía comida, amén, estaba, pues, se preocupaba con nosotros, y hermanos ya comieron, y, no, pues, no, pues, como quiera, nos hacía comida, y el fin de semana le pagábamos, amén, pero así es, ya caminaba, llegué al camino de Dios, amén, aquí, en esta iglesia, amén, y aquí el Señor me cansó, amén, me bautizó, me llenó con el Espíritu Santo, amén, y esa luz que no se apague en mi vida, amén, esa luz no se apague en mi corazón, amén, porque el Señor, a quien, a todos nos ha llamado con un propósito, amén, el propósito de otra vez, es alabarle a Dios, o predicar su palabra de Él, amén, sin miedo, amén, sin temor, amén, porque dice que Dios echa fuera todo temor, aleluya, gloria a Dios, y no tengo temor, amén, porque, Él nos ha llenado con el Espíritu Santo, amén, y estoy maravillado, porque Él está aquí, en medio de su pueblo, amén, se imagina, Dios escogió tantos hombres, del Antiguo Testamento, hombres, piadosos, amén, vemos a Noé, vemos a Moisés, amén, que se sostuvo como viendo al invisible, amén, gloria a Dios, él no tenía Biblia, amén, como dice el pastor, amén, cuando habrá un rellamado de Búz, amén, de allá, fue sin saber dónde iba, amén, pero cuando Dios nos llamó, nosotros sabemos a dónde vamos, amén, porque sabemos quién es la meta nuestra, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Él es nuestra meta, nuestra luz, amén, aunque vayamos pasando en el túnel, sin luz, pero si alza los ojos, allá, te estás esperando la luz, amén, Jesucristo, amén, te estás esperando Él, para que no te pierdas, Él es el poco, la luz, amén, aleluya, entonces, seguimos caminando en las tinieblas, amén, de este mundo, amén, porque estamos en este mundo, amén, podemos caer, amén, pero con la ayuda de Dios, vamos a caminar, sé fuerte, adelante, siempre luchamos con el Señor, amén, el Señor Jesucristo siempre va adelante en nosotros, amén, amén, sigo confiando en Él, amén, mi fe no ha desmayado, amén, de hace 25 años, el camino de Dios, amén, he pasado por cosas buenas, y también por cosas malas, amén, no soy perfecto, amén, pero si buscamos, seguimos al quien lo es, Jesucristo es el perfecto, amén, Él es el justo, aleluya, Él es el único, por eso alzaremos nuestros ojos a los montes, dice, ¿de dónde debería mi socorro? amén, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, amén, aleluya, en Él podemos confiar, amén, en Él podemos, echar nuestras ansiedades, amén, y Él nos va a dar fuerzas cuando no tengamos, amén, Él nos va a levantar cuando estemos caídos, amén, porque Él es nuestra fuerza, amén, Él es nuestra esperanza y nuestra meta, aleluya, gloria a Dios, aquí vamos de paso, amén, aquí simplemente somos extranjeros y peregrinos, amén, no podemos, como dice, nuestro mundo, este mundo, no puede ser nuestro lugar, amén, amén, no te preocupes por tener la casa más bonita, en aquel día se va a quemar, amén, se va a desistir, se va a oír, amén, si tenemos una casa pequeña, que bien, estoy feliz, amén, pero, nos tenemos que conformar, conformar con lo que Dios nos dé, amén, si es la voluntad de Dios estar así, vamos a seguir, en las buenas, en la lucha, luchando, amén, no me preocupes por tener una casa grande, digo, mi esposa, no te preocupes, algún día vamos a hacerla, como que ya, poco a poco, un año hacemos un cuarto, otro año hacemos otro, amén, aleluya, pero cuando ya tengamos 60 años, ya tenemos la casa, amén, si Dios me admite, amén, como estaba hablando hermano Jaime, que si, le ganamos todo el mundo, y perder nuestro alma, amén, gloria a Dios, nuestro enfoque es, el Señor Jesucristo, ese es nuestro enfoque, amén, nuestra meta es, que Dios pueda alcanzar a mis hijos, mis esposas, a mí todos, amén, que nos estén, amén, porque que si, le ganamos todo el mundo, y me voy, mi alma se pierda, en el cielo, amén, aleluya, amén, aleluya, que voy paso a paso, aleluya, amén, escuchando cada día, amén, cada día, Dios hizo la luz, hizo la luna, las sombras, amén, el sol, y todos los que hemos trabajado, en la construcción, saben, lo que quema el sol, aleluya, porque allá cuando estaba mediodía, por junio, junio, agosto, aquí en este país, son meses muy calientes, amén, pero yo me adorigo a Dios, dame fuerza, amén, porque como hay promesas, que dice que el sol no te fatigará, el día, ni la luna, de noche, amén, yo me apego a esa promesa, señor, dame fuerza para trabajar, seguir adelante, amén, y le regreso a Dios, que aunque esté uno cien, diez, cien, veinte del techo, no me hace nada, amén, estoy agradecido con Dios, porque he confiado en Dios, amén, no todos levantamos el sol, aleluya, a veces muchos, van a trabajar conmigo, y muchos se empiezan a tomor, a veces, y no les hagan, el oxígeno, amén, pero yo le digo, gracias señor, porque usted me da las fuerzas, amén, por eso, soportar esta temperatura, tan buena, tan caliente, que si pones un blanquillo ahí, y se cose, amén, y aunque sí, ya viene uno parando las consecuencias, ya va avanzando la edad, ya como que los pies se empiezan a calentar, ahora Dios, en las noches, los pies se calientan, pero, pero ni modo, ¿qué puedo hacer, hermano? Seguir caminando, al camino de Dios, seguir luchando, seguir, seguir avanzando, en la fe, fíjense, no podemos dejar que nuestros hijos se pierdan, amén, hay que decirle, hey, Dios te ama, hijo, yo le hablo a mis hijos, Dios te ama, Dios tiene un propósito, propósito para ellos, estoy agradecido con mi, mi niña, la mayor, amén, que, ha puesto un enfoque, amén, dice, yo voy a servir a Dios, y voy a trabajar, con los jóvenes, y, es, algo que salió de ella, amén, más que si, busquen a Dios, y, busquen a Dios, porque, en el mundo no tiene nada, el mundo, simplemente, va de paso, amén, vamos de paso, y cada día, la verdad que, darle gracias a Dios, que, que nos dé la fe, que nos dé esa minoría, de poder, caminar en este mundo, perverso, amén, 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 que nos mantenga, simplemente, un ladito, amén, que no nos, deje caer, en los lazos del enemigo, amén, en las tinieblas, amén, sino que nos ilumine, con su luz, amén, poder caminar, en el camino del Señor, porque sabemos, que Él es nuestro camino, dice que Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, nadie va para Dios, sino en medio, por medio de Dios, amén, esa es nuestra fe, amén, esa es la fe, que yo creo, que Dios es luz, amén, y es luz, y brilla, cuando el Señor, Jesucristo, llegó a mi vida, yo andaba, sin luz, amén, en tinieblas, amén, tal vez todos, yo llegué a los 21 años, al camino de Dios, te imaginas, 21 años para ir, en el mundo, amén, en el vicio, en todos los, placeres de la vida, del mundo, amén, pero a su tiempo, Dios nos alcanzó, amén, estoy en el siglo, con el Señor, amén, y me dio una hermosa esposa, amén, una mujer de fe, amén, temerosa de Dios, y esforzada, amén, esforzada por alabar a Dios, alabar a Dios, aunque dice, es que no puedo tocar mucho, no puedo, esforzate, Dios te va a dar, al talento, amén, ahí está el talento, no más ponerlo en práctica, amén, aunque, aunque no seamos, profesionales, pues, esforzate usted, porque, si no, si no nos esforzamos, no vamos a entrar, al talento, amén, como le dijo, este, Dios a Josué, esfuerza a ti, sea valiente, no temas, ni desmayes, porque que va, tu Dios estará contigo, no quiera que vayas, amén, cuando quiera que vayas tú, Dios está contigo, Él va delante de ti, como poderoso, estudiante, amén, Él es nuestro Espíritu, amén, Él es nuestra luz, amén, nuestra, nuestro, hacia Dios, amén, aleluya, Él es nuestra esperanza, amén, amén, gloria a Dios, estoy contento, amén, y, aleluya, gloria a Dios, como dice Dios, que cuando, Dios nos hizo, andábamos desordenados, cuando, antes de andar, venía Dios, estaba nuestra vida desordenada, y vacía, amén, no teníamos nada, amén, estábamos vacíos, no teníamos el Espíritu de Dios, simplemente éramos, como, como son ambos los que caminábamos, en este mundo muerto, amén, este mundo sin Dios, sin esperanza, ahí íbamos todos, amén, Dios en su infinita misericordia, nos llamó, amén, nos sacó de las tinieblas, a su luz admirable, amén, nos iluminó, amén, y antes no éramos, cual es suyo, amén, más ahora somos, al sacerdocio, nación santa, pueblo, adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable, amén, gloria a Dios, antes íbamos sin Dios en esperanza, a veces íbamos, con un balabrísimo derechito, amén, sí, sí, no sé, andábamos a tiendas, no podíamos ver, donde íbamos, nos hablaban de Dios, pero decían, no, pues están locos ellos, por eso es que decía yo, que estaban locos, pero ahora yo quiero esa locura, amén, quiero esa locura de Pentecostés, de Dios, que sea Dios, amén, que sea Dios que muera mi caminar, mi entrada y mi salida, amén, ya no puedo confiar en el hombre, simplemente confiar en el Señor Jesús, amén, aleluya, amén, Él es todo, amén, no hay nadie como Él, amén, no hay nadie, amén, podemos ir, compramos, el mejor vestido, pero si no tenemos al Señor, no somos nada, amén, simplemente brillamos un poquito, después somos capaz, amén, pero si el Señor está con nosotros, Él es la luz, amén, Él nos ilumina, Él nos abre, esa vida, amén, esa esperanza de llegar un día al cielo, amén, yo tengo esa esperanza, amén, desde que empecé a caminar con el Señor, me acuerdo que nos juntábamos los jóvenes, amén, y muchos decían, no, pues yo voy a hacer una iglesia, amén, todo, me acuerdo de hermano Jesse, hermano, hermano Quirico, hermano López, hermanos, muchos hermanos, amén, jóvenes de aquel tiempo, amén, pero ahorita ya muchos ya se fueron con el Señor, otros se fueron, se volvieron para el mundo, y otros se fueron para otros lados, amén, pero bueno, que nosotros estamos aquí, amén, amén, nosotros sigamos caminando, amén, dentro de esto nos queda la fe, la fe que un día conocimos, amén, que cuando no teníamos nada, amén, Dios en su infinita misericordia nos trajo a los pies de él, y nos iluminó nuestro camino, amén, amén, honestamente, amén, y nuestro sentir, aleluya, gloria a Dios, y nuestra vida, amén, ¿se imagina? Abraham salió en el capítulo 12, versículo 11, salió de Ures, como, si, si conoces a donde iba, amén, Dios le dio un destino, amén, pero nosotros si conocemos donde vamos, amén, vamos al cielo con el Señor Jesucristo, amén, y también tenemos que formar nuestro destino, amén, un día, allá en el cielo, amén, ¿qué, qué vamos a hacer para el Señor, amén, qué estamos haciendo, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, hermanos, quiero decirles que, el Señor Jesucristo viene pronto, amén, también está en la plata, aleluya, gloria a Dios, él está, estamos viendo todo lo que está sucediendo, hermano, simplemente hay que, que forzarnos, amén, por seguir caminando el camino de Dios, aleluya, y seguir, luchando, amén, la batalla, amén, como buen soldado, si nos llamó como buen soldado, hay que ser fiel, amén, en las buenas, en las malas, aleluya, hay que ser de frente al enemigo, amén, no podemos quedarnos cruzados de brazos, amén, no podemos quedarnos sentados, venir, como que venimos de vacaciones, no, venimos a, el Señor nos mandó, con un, con un propósito, amén, me puso algo en nuestro corazón, un pacto, amén, él hizo pacto con usted, conmigo, amén, así como lo hizo con la rana, así lo hizo con nosotros, amén, pero es el pacto de sangre, amén, que dio su vida en la cruz del calor, amén, no podemos tomar vacaciones, y sentarnos, no, hoy no pedico, mañana, si hoy no le digo a nadie, allá afuera, no le pedico a ese, yo me gozo a decirle, a los que trabajan conmigo, Dios te ama, necesitamos ir a la iglesia, necesitamos buscar a Dios, no, estamos muy jóvenes, eso quiere Dios, la juventud, Dios quiere la juventud, amén, él quiere que él es tu juventud, amén, amén, y me dicen que vienen, pero cuando voy a buscarlo, se me esconde, amén, pero así es, no nos cansemos, amén, algún día vamos a cosechar, una alma de esas, amén, amén, gloria a Dios, mañana viernes, y ya les hablo, y el teléfono me contesta, pero no me voy a cansar de decirles, que Jesús quiere cambiar su vida de ellos, amén, así como cambió la mía, así puede cambiar la de ellos, amén, gloria a Dios, amén, amén, no le damos por decirlo, hermano, si le dijiste a alguien, Jesús te ama, y le evangelizaste, sigue visitándolo, amén, sigue visitándolo, aunque se te escondan, amén, porque Dios tiene una promesa para ellos, amén, igual como para nosotros, amén, esa promesa, aleluya, gloria a Dios, no nos demos por decirlo, amén, simplemente seguir luchando, peleando la batalla, amén, no quedarnos sentados, amén, aleluya, hoy no voy a la casa de Dios, mejor voy mañana, pero no sabemos si mañana, vamos a llegar a ese día, amén, gloria a Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice, si hoy soy su voz, no endurezca vuestro corazón, dice, amén, donde, tú no hay miedo, allá, donde atentaron al Señor, amén, nuestro Padre, Padre de Dios, de veros, amén, pero a nosotros nos habla hoy, hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable, amén, hoy es el día de salvación, y qué vamos a hacer con nuestra vida, sabén, dónde vamos a ir si no nos aceptamos a Dios, ya sabemos, amén, ya sabemos dónde vamos si no nos esperamos a Dios, aleluya, si no seguimos caminando con el Señor, no podemos devolvernos, hermanos, no podemos mirar atrás, amén, como la mujer del otro, si no vamos a quedar como estatua de sal, amén, aleluya, nos vamos a quedar en este mundo, amén, y ya después cuando te quede así, va a ser imposible, porque el Señor ya vino, va a venir por su iglesia, amén, y si no estamos listos, preparados, peleando la lucha con el Señor, peleando la buena batalla, amén, nos vamos a quedar, aleluya, simplemente, esfuérzate un poquito, esfuérzémonos, dice, esfuérzate y esfuérzémonos, por nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca, amén, aleluya, simplemente esfuérzate, hermano, y fuérzémonos, aleluya, gloria a Dios, por nuestro pueblo, amén, gloria a Dios, y cuál es el pueblo de Dios, este es el pueblo de Dios, amén, gloria a Dios, esta es la iglesia que Dios la compró al precio de sangre, amén, que Él dio su vida en la cruz del Calvario hace más de dos mil años, y Él está vigente ese pacto, aleluya, simplemente nos manda que nos esfuérzamos, aleluya, gloria a Dios, que nos esfuérzamos un poquito, amén, hay veces que no nos puede decir nada a nadie, porque nos esfuérzamos, amén, no, pues el pastor me dijo esto, y el pastor, no, no, si te dijo es por nuestra bien, amén, si el pastor nos dice algo, es por nuestra bien, amén, si el pastor nos dice algo, es que tal vez andamos haciendo algo nuevo, amén, entonces, hay que aceptar la disciplina de vez en cuando, amén, porque allá, allá me acuerdo cuando andábamos allá en el muro bueno, cuando de mi casa, mi papá nos disciplinaba ahí bonito, con un plástico, bueno, un, 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 nos da unas buenas, amén, y no quedaba nada de volver y por cambio, una cosa, aleluya, el pueblo que Dios, aleluya, la última vez que me, me dio una buena mi papá, tenía 15 años, amén, ya, 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 a veces por desobedientes, amén, que no hacían el caso, y no hacía esto, y no hacíamos caso, amén, y se le acababa la paciencia, y sacaba, lo, lo enojo, el enojado, es el hombre enojado, es el, imagina si tu papá te puede disciplinar, cuanto más Dios, que no te va a disciplinar, amén, que te ama, amén, que Dios tu vida, su vida, para rescatar, rescatar tu vida, cuando tú andabas allá, sin Dios, sin esperanza, vino él, metió su mano, al oro del cenagoso, y te sacó de ahí, y te sentó con su príncipe, en su pueblo, amén, los hijos príncipes, amén, no somos cualquier cosa, aleluya, somos embajadores, del Señor Jesucristo, amén, amén, somos embajadores, tenemos que, ser lo mejor para él, vivir para él, y vestirnos para él, nada vestirnos para Dios, aleluya, porque, él nos hizo nuevos, ya no somos iguales, amén, ya nos cambió, amén, nos cambió el modo de hablar, el modo de vestir, el modo de pensar, el modo de caminar, aleluya, y a veces está el modo de comer, porque antes comíamos, a veces, a veces que hacen, como le llaman, la sangre, morrida esa, con chile, morronga, andale, eso lo comíamos, porque ya no lo comemos, no, no, yo no lo como, amén, desde que conocí, el de la gente, pues no puedo, sigo comiéndolo, pues si se mata y coma, pero, uno por, por tenerse de algo, no comer lo que Dios prohibió, amén, 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 y ya no lo comemos, amén, aleluya, y eso que hace Dios, amén, en nuestras vidas, cambia, amén, cambia, el Señor, amén, cambia nuestro modo de pensar, me acuerdo, si, cuando salimos allá, de México, amén, cuando veníamos caminando, por el desierto, amén, teníamos ilusiones, amén, ilusiones, de llenar un costal de dinero, y volvimos para nuestro país, amén, yo vine con ese sueño, de llevar mucho dinero, amén, pero Dios cambia los planes, Dios cambia la mente, o sea, a veces sí, nos da un buen trabajo, amén, y muchos lo logran, muchos, gloria a Dios, que hacen buenas casas, buenas ideas, y gloria a Dios, no es malo tener dinero, simplemente que nos enamoremos el dinero, amén, eso es lo malo, amén, si nosotros nos enamoramos del dinero, no vamos a poder amar a Dios, amén, no vamos a amar a Dios, no podemos servir a los señores, amén, no podemos, vamos a amar a uno, y vamos a amar a otro, amén, todos venimos con ese sueño, ese propósito, amén, los que estamos aquí, los que nacimos allá, amén, pero los que nacieron aquí, pues ya se les hace lo mismo, y a nosotros que nacimos allá, pues nos dijeron, no, vayamos para allá, porque así hay mucho dinero, pero cuando nos toca trabajar en lo caliente, amén, Jesús es maravilloso, amén, hasta bendecida a Dios, amén, en las malas, amén, porque es malo, es caliente, no, es calentísimo, y imagina, si así está lo caliente aquí, como va a estar ahí en el lado de afuera, amén, al orgullo, ahí en el techo, cuando caminamos, ves ya que está caliente, y no, no puedes pisar, porque todo se despinta, y si es lámina, se te queman los zapatos en el techo, te quedan pegados ahí, y está todo eso, está feo eso, amén, aleluya, pero cuando uno sirve al Señor, se le hace bien bonito, lo caliente hoy, gracias Señor por la bendición, este calor, que necesitamos de vez en cuando, el calor, amén, necesitamos el calor de Dios, amén, es el sol que Dios hizo, lo hizo con un propósito, para que nos ilumine, amén, para que nos queme, aleluya, gloria a Dios, para que podamos, reflexionar en Dios, amén, Dios, usted es tan poderoso, amén, Él es el todo poderoso, es el único, que tiene el control del sol, amén, pero está contento, con todo lo que Dios ha hecho, amén, hay veces allá, donde yo, ves que está muy espesa, la noche, salgo, pastor, y veo una luna, la luna viene, rostra ahí, y una luna hermosa, amén, y las estrellas, bien brillantes, allá en el cielo, amén, el firmamento, amén, te imaginas, tal vez el poder de Dios, que a cada uno, la llaman por su nombre, amén, y usted, usted y yo, me ponemos contadas, malamente contamos diez, y ya nos volvemos a confundir, amén, y el Señor no es así, Él sabe todo, amén, sabe todo nuestro pensamiento, nuestra entrada y salida, gloria a Dios, por eso cuando andamos allá, desordenados en el mundo, sin Dios, sin esperanza, amén, Dios llegó justamente a tiempo, a la hora exacta, cuando nosotros más lo necesitábamos a Él, Él llegó, amén, amén, y nos trajo a la iglesia, amén, nos bautizamos en el nombre de Jesús, para perdonar nuestros pecados, amén, eso yo, eso yo amo a Dios, porque llegó a tiempo, cuando yo andaba perdido, mi vida desordenada y vacía, amén, simplemente hacía todo mal, nada de bien, amén, pero gracias a Dios, es donde me sacó, amén, que metió su mano a los negocios, hermano, y me dio una nueva esperanza, una nueva manera de vivir, aleluya, gloria a Dios, no es que seamos suficientes buenos, sino que, en su infinita misericordia, Él nos rescató, amén, y nos puso aquí, en su iglesia, para alabar a Dios, y para glorificarle, ahora ya no andamos vacíos, ahora andamos llenos, del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, porque no, y nos iluminó nuestra vida, amén, me iluminó mi vida, y mi modo de pensar, cambió, aleluya, y ahora, somos una nueva trayectoria, sin Cristo Jesús, amén, somos nuevos, sí, nueva trayectoria, aleluya, cuando Dios tiene el Espíritu Santo, andamos llenos, sos, amén, no sabes de a dónde, porque un culto aquí, vámonos, y vámonos, y vamos para allá, amén, pero cuando el enemigo quiere poner, esas tierras a tu vida, el enemigo, porque el enemigo, el enemigo también trabaja, amén, el enemigo anda viendo, a ver quién se descuida, dice que anda como el león, la gente buscando, a quién te voy a dar, pero el Señor nos cuida, dice que el Señor nos cuida, resistí al diablo, y él lo cuidará de nosotros, amén, eso dice, aleluya, antes no damos pueblo de Dios, más ahora somos, ayer se aceleró, se nació en Santa Puebla, querido por Dios, para anunciar las virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su nuestra vida, amén, eso es lo que tenemos que anunciar, la verdad de Jesucristo, a decirle al mundo, que se arrepienta de sus pecados, y que venga a los pies del Señor Jesucristo, amén, ese es el propósito de Dios, lo que te hago a ti y a mí, no nos trajo a estar sentados aquí, sino nos trajo a la vida, a la vida, allá afuera, que hay muchas almas, amén, hay muchas almas, con las vidas, que están clamando como usted y yo, que la amamos, no son y amén, están esperando que alguien llegue, y les hable, y decirle que Jesucristo les ama, que Jesucristo quiere hacer algo con su vida, así como alguien tuvo, esa paciencia con usted, nosotros tenemos que tener esa paciencia, con el prójimo, aleluya, amén, no nos conformemos a este siglo, hermano, hermana, sino hay que esforzarnos, amén, hay que luchar por nuestra salvación, y por el prójimo, amén, y por el hermano, la hermana, el amigo, que tienes un amigo ahí, que anda, tal vez, tal vez están los pitanos, tal vez está tomado ya, y no le pueden ni levantar, amén, así como, usted se ponía antes, acuérdense, alguien está esperando, en esas mismas condiciones, que alguien vaya y les pedí, que Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, él no cambia, amén, él sigue ahí, la sangre de Jesucristo, sigue vigente, amén, para el más vil pecador, amén, de los cuales, amén, aleluya, de los cuales, el señor tuvo misericordia, de ti y de mí, amén, nos sacó, amén, nos salvó, ahora, quiere que usted y yo vayamos, a predicar a la gente, que está allá, amén, que está allá, tal vez, ahí que ya no se pueden levantar, que no, ya más trabajan para tomar, aleluya, porque de ahí me sacó el señor, amén, ya más pensaba en el vicio, amén, pero Dios llega justamente a tiempo, amén, él no vio mi condición, sino él tuvo paciencia para conmigo, amén, alabando es el señor, tu paciencia, por eso le estoy agradecido al señor, amén, amén, él ha hecho maravillas en medio de mi vida, amén, en medio de mis hijos, de mis hijas, amén, sigo diciéndole a ellos, que se arrepientan, que busquen a Dios, porque la juventud, trata de buscar lo malo, amén, tú le dices una cosa, ya, se le sale, le sale por aquí, le sale por allá, amén, cuando me cuentan atrás, está haciendo lo malo, amén, gloria a Dios, amén, pero le doy gracias a Dios, amén, porque se acaba de bautizar a mi hija, y un, Eulice, amén, es una alma más para el señor Jesucristo, amén, eso quiere decir que la cabeza sigue vigente, amén, eso quiere decir que Jesucristo sigue siendo milagros, amén, Jesucristo sigue salvando almas, amén, Jesucristo sigue siendo la obra en nuestra vida, en nuestra familia, amén, amén, pues estoy contento, y mi niña, la mayor, pues estoy agradecido con ella, amén, porque, con Dios, porque Dios le ha puesto ese juego, amén, en su corazón, amén, y, estoy contento, amén, bendecido, por el señor, y por mi esposa también, aleluya, y, quiero decirle, dejar un mar, que, simplemente quiero decir que, el señor Jesucristo les ama, amén, y que, hay que seguir adelante, amén, luchando por nuestra salvación, por nuestra familia, por nuestros hermanos, nuestra familia, amén, tengo muchos hermanos, que necesitan ser salvos, amén, somos, somos doce, amén, y yo soy, el número ocho, por Dios, ya los demás, algunos ya, pasaron con el señor, amén, pero, quedamos diez, todavía vivos, ahora quedamos cinco hombres, cinco mujeres, amén, aleluya, ya, Dios, aleluya, ya, uno de los mayores, y la niña más chica, se les llevó, la plaga, amén, pero no quisieron aceptar el evangelio, ese es el dolor para el Señor, amén, que no quisieron aceptar el evangelio del señor Jesucristo, se les habló, amén, se les predicó, pero, solamente ellos y Dios, tienen, la última, la adicción era de ellos, amén, en uno más le dijo, ya no hubo tiempo después, porque fue de la gente, rapidito, en esa plaga, nos acabó, amén, y, simplemente, pues, hoy tengo, a ver, tengo ocho hermanos, que no quieren nada del Señor Jesucristo, amén, cuatro hermanas, y cuatro hermanos, amén, pido sus oraciones, amén, amén, son hermanos, carnales, amén, pero, bueno, que tengo muchos hermanos, espirituales, amén, en gloria a Dios, en gloria a Dios, y, en gloria a Dios, y, mi mamá se bautizó, pero, en realidad, amén, y, simplemente, estoy pidiéndole a Dios, para que, ilumine su vida, y que se bautice, en el nombre de Jesús, amén, pues, ya es una anciana, casi, 78 años, gloria a Dios, y, pero, estoy, estoy andando, amén, estoy, tiene buen pensamiento, amén, simplemente, pido oración por ellos, amén, pues, que Dios, tenga mis hijos, recuerda de ellos, amén, porque, en sus últimos días, amén, ya sabemos, ya dice que, en los más 70, y los más robustos, 80 años, amén, si ya lleva 78, ya, está viviendo un poquito de esto, amén, y, tal vez, Dios quiere que vaya a ver, la unidad de estas todavía, amén, 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 ya tengo, ya tengo, a ver, 25, ya tengo 28 años, en este país, sin pisar suelo mexicano, gloria a Dios, me vine, era un niño, 17 años, ahorita ya tengo 46 años, gloria a Dios, pero bueno, que me ha ayudado, me ha sostenido, hasta este momento, hasta aquí nos ha ayudado, dice, y vener, hasta aquí nos ha ayudado, amén, gloria a Dios, gloria al Señor, el hermano,